Punto número 5, entrega del certificado de la asistencia social a la señora beneficiaria por parte de la Magister María Cristina Acuña, Presidenta del Patronato Provincial. Bueno, Doña Ligia, reciba este pequeño certificado que es un poquito, un recuerdito nada más de que hemos venido acá, que hemos venido a saludarle, para que ustedes siempre lleven en su corazón, que el Patronato Provincial, en la medida de las posibilidades, estamos llegando a los territorios y en este caso hemos venido a acompañarle a usted y a su familia. Muchas gracias. Buenos días, qué gusto poder estar aquí, quiero saludarle a Doña Ligia, a todos sus familiares, a su tío Matías también, a toda la familia que le acompañan aquí, pues agradecerle a Maricris, Presidenta del Patronato Provincial, a todo el equipo del Patronato del Proyecto Techo Digno, por trabajar justamente en poder apoyar a los sectores que más lo necesitan, personas que están en situación de vulnerabilidad y que han venido de alguna manera pues con varias necesidades requiriendo este tipo de apoyos y el día de hoy se hace realidad. Quiero saludar a todo el equipo de trabajo del Patronato, reciban el saludo también de parte del Gobierno Provincial de Pastaza, saludar a los medios de comunicación que nos acompañan y bueno, decirles que realmente muy contento de poder estar en esta mañana, poder apoyarles de alguna manera haciéndonos presentes aquí para hacer la entrega de esta casita. Sabemos que han estado atravesando algunos momentos difíciles, sabemos que Doña Ligia también es madre, justamente estamos llegando a un día importante en este fin de semana, el Día de la Madre y también hemos querido hacernos presentes con ustedes para poder de alguna manera mejorar la situación y las condiciones en las que han estado viviendo aquí, en este terreno y pues Doña Ligia de parte del Patronato Provincial, de parte de la Prefectura pues hacemos la entrega oficial ya de esta casa con el apoyo del Proyecto Techo Digno para todos ustedes, decirles que cuentan con nosotros siempre como Gobierno Provincial, que tenemos varios proyectos aquí también para la Asociación Brisas del Puyo, para todo lo que es la vía Curaray, todo lo que es la vía Curaray, un proyecto que nos ha costado mucho durante mucho tiempo pero estamos ya próximos de reactivarlo, que va a mejorar también la situación vial de todo este sector, de todas las comunidades del sector en lo que es la vía Curaray Francisco Dorellana, así que también de alguna manera va a ir mejorando también la situación para acá, sabemos que son sectores productivos, donde día a día pues están sacando también productos para poder mejorar las condiciones de vida, cuenten siempre con nosotros como Gobierno Provincial, estamos de las órdenes para poder trabajar de la mano con ustedes, con el Patronato, con Maricris, que como ella dice pues hemos tratado de ir llegando a cada uno de los sectores, sobre todo a los sectores que más lo necesitan, cuentan siempre con nosotros y estamos para servirles, ¿no? Muchas gracias. Buenos días, buenos días, buenos días, con todo primero, primero a Dios, luego a las autoridades del cantón. Felicitando pues por haber venido acá a esta casita, que gracias al apoyo de ustedes ustedes, estamos bajo el techo. Y agradecerle, yo soy el tío de Ligia, mi nombre es Gustavo Juanín. Y agradecerle a todos los perioseñores de la prensa, a los que acompañan y por venir tan alegres acá a este sector. Agradecerle mucho y sepan disculpar estas pequeñas palabras gracias.